De hecho, depende de la repetición que veamos. Pero no, 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 rectifico, rectifico, eh. Esta segunda sí parece más hombro, pero bueno, en cualquier caso. Ojo el disparo, gol de Movistar Inter. El disparo de Bebe, toca a Humberto que estaba pegadito al palo. Entra el primero de la tarde, el primer gol de esta copa. Movistar Inter 1, Palma Futsal 0. Es una jugada estrategia, pide rápidamente, creo que tiempo muerto. Antonio Vadillo, un centro-chut. Está revisando la situación de gol en el monitor. Hay que recordar que la persona que está en el monitor no es un árbitro, eh. Es un operador, eso es. Perdón, un operador. Lo vamos a ver. Está viendo por si hubiera habido mano de Humberto en la situación de gol. Hay un agarrón de Rafa López. Sí, en cualquier caso. Aquí está viendo si Humberto, yo creo que no, Humberto le da en todo momento con el estómago. Es una jugada muy trabajada. Sí, no habría motivos para pensar que... No, no había tiempo muerto. Lo que hay es... Lo que hay es... Situación revisable, es decir, es un gol y hay que analizarlo. El gol antes, en el proyecto de Vir, era tan solo una cuestión de espacio. Es decir, saber si el varón había traspasado o no la línea. Ahora lo ha revisado Rodrigo Miguel, con fe del gol. Y no estamos acostumbrados, claro, a esto.